Estoy nerviosa porque usted que Pablo está muy nervioso para ver la cara que voy a poner. Porque yo sé que el que yo esté cómoda en este piso no es todo para él porque él se ha comprado este piso por los dos y si yo no me gusta en cualquier momento a Pablo me lo cargue. ¡Suscríbete al canal!